Y de ahí vas a copiar el código. ¿Esto? Sí, copiálo, el que está con texto. No, no la foto, sino... ¿Eso? Sí, seleccionarlo. Copiar. No, aladito está. Ahí, sí, sí. Ahora andate a tu Play Store. ¿Encajear? Sí, a opciones, arriba está. Aquí. Ah, no hay algo, ¿no? Es lo mismo. ¿En aquí? Ahora andate ahí abajito. Es la cuenta, ¿no? Sí. Canjear. Ahí dale. Pegar. Pegar. ¿Qué? Sí. No se lo ve. Mantenido ahí. Ahora pegar. Eso, ya. Canjear. Confirmar. ¿Y a Paypal cómo se mete, pues? ¿Aquí se puede? Eh, comprar. Bueno, ya te salió, ¿verdad, el código? Sí. Y ahora, ya estaría. ¿Entro nomás a juega? Sí. Ah, clarito, ahí te va a avisar, yo creo. Ah, ahí te sale. Al momento de querer comprar. Lo bueno es que estas tarjetas te alcanzan para los de mil sesenta. De gemas. Ay, yo pensaba que dos tarjetas necesitaba para comprar. Sí, no, es que es por la configuración de la billetera que se hace para que, porque en realidad no te tendría que alcanzar porque te pide 77, ¿verdad? Sí. Para el de mil sesenta. Pero como la configuración de la billetera es por eso que te la cambié, es para que, bueno, en teoría te tendría que aceptar. A ver, dale. Free Fire. Mira, todo el mundo. Todo el mundo. Sí, para, para, más que todo para ese, es para el que carga un montón. No, 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 no. Te va a llegar cada día sesenta. No te va a llegar todo en uno. Mira, si compras acá, ¿dónde está? El de mil. Sí. O sea, vas a poder comprar, digamos, claro, en el ratito te va a llegar, ¿no? Los mil. Pero en cambio este, o sea, durante los treinta días te va a llegar. Sesenta guiamas. Claro, sí. Por lo mismo. Claro, pero te va a dar mil, ¿dónde sabe qué se ha entrado? Mil novecientos, cuéntame. ¿Cuál es mejor, comprar esto o el otro? No, no sé. Pero la desventaja de esto, o sea, porque acá tienes que esperar, o sea, que te llegue todo. Ah, qué raro. Pero igual, pues, mientras acumulas, puedes comprar lo que puedas, digamos, sesenta en cinco días ya vas a estar con seiscientos, después un pase. Ah, sí, ¿no? Pero, no sé, depende de vos, pero en cambio la diferencia que aquí, o sea, te va a llegar instante, te llegue a los mil. Mil sesenta, ¿eh? Claro, ajá, exacto. Solo que aquí es un poquito más moroso, tienes que esperar varios días, digamos. Sesenta cada día, ¿me verdad? Sí, no veas, eso es lo que dice ahí, ¿dónde sabe? Treinta de esa nueve por sesenta, sesenta, sesenta. Cien diametres y ve siete diametres al día. Ay, es lo que estoy hablando, ¿sí? ¿Y ese cuánto está? Lo mismo creo que está lo que he visto. Ahí dice veintidós, ¿dónde sabe? Veintidós mil novecientes. Qué raro, esa moneda, ¿no? El otro no me hace, es este de aquí, ¿no? Ajá, sí. Ah, un cachito. Mira, ahí te dice, mira tu saldo, titán, y dale a comprar. Ah, ya tienes ahí diez dólares, ¿no? Ajá, es por lo que lo... ¿De mi cuenta, en que me sale francés? ¿Es de tu cuenta? Sí. Verificar, ¿eh? Ahí pongo, no, gracias, tígale, aceptar. ¿Ya está? Y listo. A ver, chequea los... Paroxitoso. Por cada recarga te da baja el recupero, a ver, la ermita, ¿eh? ¿Cuántos son los 1060? Listo. Esa sería. Sí. Sí.